Que guapo Mi cuñado Andrew, por favor, nadie se me toca ¡Anda! ¡Buena! ¡Buena vida, eh! ¡Buena! ¡Ay, de poco a hacer! ¡La vida! ¡Buena! ¡Buena vida, eh! ¡Bueno! 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 ¡Páralo! ¡Eh! ¡La vida! ¡Buena! ¡Buena vida, eh! ¡Eh! Rachel, muestra tus sandalias ¡La gente nos trae! ¡Venga! ¡Eso! ¡Bella! ¡Eso! ¡Señores! ¿Ustedes se imaginan? No, no se imaginan ¿Dónde está el látigo? Tranquilo ¡Esta es casa! ¡Esta es el látigo! ¡Eh! ¡Chucito! ¡Eso! 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 ¡ A ver, a ver... Que el marido, ¿Cómo pisaría su... Esta guapa, con el menos traje... Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya esto está bueno, señores, por favor. La vida buena, buena vida. Vamos a lo que nos vemos en la próxima hora, por favor. Por favor, gracias, señor. Vamos.